Novena a Nuestra Señora de la Asunción Día 4 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. Yo, pecador, animado con tal confianza, acudo a ti, oh Madre Virgen de las Vírgenes. A ti vengo, delante de ti me presento gimiendo. No desprecies, Madre del Verbo, mis palabras. Antes bien, escúchalas benignamente y cúmplelas. Amén. Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Texto Bíblico Jesús entre los doctores Lucas 2, del 41 al 52 Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió doce años, fueron allá todos como era costumbre en esa fiesta. Pero, pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino. Pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les contestó, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. La pregunta de María, doliéndose por la pérdida del hijo, se hace lenguaje de amor, de docilidad plena. A la vez que manifiesta su pobreza, su íntima humillación, su dolor, su entrega a los planes divinos. Sin embargo, es consolador para nosotros saber que también la Virgen preguntó por qué a Jesús en una circunstancia de intenso sufrimiento. Demostrándonos en esta escena evangélico, que la Virgen no siempre ni inmediatamente comprendió el comportamiento de su hijo. Pero a pesar de ello, María creía y conservaba todo esto en su corazón. Ante este episodio que nos narra San Lucas, María nos enseña una doble actitud. Su silencio ante la respuesta del hijo, y su serenidad y equilibrio. Virtudes tan necesarias en nuestra búsqueda constante de Dios, a través de todos los acontecimientos prósperos o adversos, a través de toda la vida, tanto en momentos de gozo como en circunstancias dolorosas, y a veces humanamente incomprensibles. Así se describe una de las muchas ocasiones en que la Sagrada Familia acudió a Nazaret a cumplir con sus obligaciones religiosas. El niño Jesús se ha extraviado provocando una angustia de sus padres que le buscaban con afán. Saber a su hijo lejos de sí no deja tranquilos a María y José. La búsqueda culmina solo en el templo, con un diálogo desconcertante. ¿Quién es ese niño? ¿Unas veces tan parecido a los demás y otras tan misterioso? ¿Cómo aceptar, siendo adultos, la lección de un niño? A pesar de todo, la Sagrada Familia vuelve a Nazaret para continuar allí una vida de silencio. Especialmente Jesús aprenderá sufriendo a obedecer en el seno de la familia que le acompaña y lo prepara para cumplir la misión que le ha sido encomendada. Hebreos 5.8 Señor Jesús, por intercesión de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu palabra divina y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable y sea dedicación a los que sufren para que permanezcamos fieles al Evangelio y al Espíritu de nuestra Santa Madre Fundadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo, te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos y seamos portadores del Evangelio, consuelo y paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos y dirija nuestros pasos y nos impulse a encarar el espíritu y carisma que vivió Santa María, para que, recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Padre Santo, que quisiste que Jesús se quedara en el templo y estuviera a tu plena disposición, concédenos, por intercesión de Santa María, profundizar en el misterio de tu voluntad, y haz que seamos verdaderos discípulos de tu Hijo, conservando y meditando en nuestro corazón tu palabra divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Señora, Excelentísima Madre de Dios y Piadosísima Madre de los hombres, después de Dios, tú eres la única esperanza de los pecadores y la mayor confianza de los justos. La Iglesia te llama vida, dulzura y esperanza nuestra, y todos los pueblos ponen en ti sus ojos, esperando de ti todas las gracias. Gracias. Nosotros también, dulce abogada, acudimos a ti en estos días, instándote para que nos oigas y concedas las gracias que te pedimos. Danos, en primer lugar, un amor sincero a tu divino Hijo, observando su santa ley cristiana. Alcánzanos también la salud del cuerpo y la serenidad del espíritu, la paz en la familia y la suficiencia de medios para la vida. Concédenos, en fin, una santa muerte en la Santa Iglesia Católica. Oh Virgen, que superas toda alabanza, todo lo que tú quieres lo puedes ante Dios de quien eres madre, y aun cuando nosotros somos pecadores, tú eres dulce madre del Redentor y dulce madre nuestra. Y puedes abogar por tus hijos pequeños y pecadores ante tu Hijo Altísimo y Redentor. A tu nombre se abren las puertas del cielo. En tus manos están todos los tesoros de la Divina Misericordia. Óyenos, oh Plácida Virgen y Madre, y si nos conviene, concédenos las gracias que te pedimos en esta novena. Santa María socorre a los desgraciados, ayuda a los posilánimes, reanima a los que lloran, ora por el pueblo, intervén por el clero, intercede por las mujeres consagradas, que sientan tu auxilio todos los que celebran tu santa festividad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Concédenos, por favor, Señor Dios, que nosotros, tus siervos, gocemos de continua salud de alma y de cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutemos de las alegrías de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.